¡Hola a todas! ¡Hola a todos! Y bienvenidos a otro nuevo episodio de Kick-Sun de Dragonite. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Sé que acabo de empezar, pero voy a agradecer rápidamente dos suscripciones que se acaban de seguir ahora mismo. La primera es de TomJokerRD. Muchísimas gracias por tu tremenda suscripción a través de Prime. Muchísimas gracias a IdrinkWhistle, cuatro meses con nosotros, que me dice cómo de grande es mi problema si mi Pokémon preferido es Ratatá. Pues no lo sé, puede que tengas algún tipo de unión espiritual o algún tipo de efecto proustiano que te vaya con ese Pokémon en concreto y por tanto sea tu favorito por razones personales. En caso de que no sea así, pues ya lo mismo, estamos un poco más en la mierda. Pero bueno, yo pensaba hacer para esta tercera parte de Kick-Sun Draconites un vídeo en el que íbamos a coger a una serie de personajes a los que habría pagado unos ilustradores para que ilustrasen y os iba a explicar un poco cómo se hacía la tremenda ficha para que vieseis un poco qué era lo que había, para que vieseis un poco hasta qué punto podíamos jugar con personas de alto poder dentro de este setting y para que vosotros empezaseis a tener algo visible dentro del mundo. Pero ha habido un problema, que es que me han llegado muchísimas personas que están diciendo que quieren hacer una especie de enciclopedia con todo lo que estamos haciendo. Otras personas que me pidieron que hicies una línea temporal de cosas que habían ocurrido. Otra persona que me había hecho como un correo de 4 o 5 páginas diciendo por qué uno de sus Pokémon favoritos que se había quedado fuera era perfectamente metible, si se cambiaba un poco alguna que otra cosa de su diseño o la ejecupión de cambiarle los aceros o metales por algo rollo meteorito. Alguien como que un amigo de Frigo, he visto tu correo, no lo he leído, lo siento que no te he contestado pero es muchísima información y no he tenido un momento para ponerme a leerla. Ha catalogado toda la Pokédex y ha hecho como PDFs y mierdas de todos los Pokémon rollo que se dijeron que se quedaban y se iban. O sea, hay como mucha gente que se está tomando el juego como eso, ¿no? Como que estamos haciendo una guía para Reinos Olvidados, vamos a decir. Y esta guía para Reinos Olvidados necesita un poco de enciclopedia, historia, mitología, creación y una serie de cosillas que están demostrándome que no hemos terminado de entender cómo funciona lo de Fate. Así que antes de hacer a los líderes o posibles líderes de gobierno y que de ahí se establezca cinco vídeos o cinco ensayos que me manden al correo de los niveles de energía de Goku y etcétera, etcétera. Creo que va a ser necesario hablar un poco más de cómo funciona el sistema Fate con alguna que otra regla avanzada y a partir de ahí explicar un poco cómo podríais hacer una partida para evitar que esto siga siendo un problema. Todas las personas que están aquí nuevas, no voy a decir a través de YouTube porque tienen muchos seguimientos para hacer en YouTube y sabéis a lo que venís, pero todas las personas que estáis nuevas porque habéis entrado a curiosear a través de la portada de Twitch que tenemos durante el mes de marzo, que sepáis que estamos haciendo un setting para jugar a Roll, a Dungeons & Dragons dentro de lo que sería nuestro queridísimo, queridísimo Twitch para ejercer un poco la creatividad, ejercer un poco la escritura creativa, el diseño de juegos y además de esto pues también que todo el mundo pueda participar un poco en este proyecto, en este proceso y que estamos mezclando Pokémon con Monster Hunter y poniéndolo en un setting en el que hay pueblos méxicas, en el que hay pueblos asiáticos rollo chino-coreano, en el que hay pueblos libres que van de un sitio a otro con cosillas celtíberas o celtas o anglosajonas o como lo queráis ver, eso ya dependería de vosotros. Y luego por último donde hay un imperio romano decadente con ganas de volver a conseguir su gloria, con muchos ámbitos orientados hacia volver a expandirse, vamos a decir, que pues están tratando de encontrar el punto para volver a hacer esas tremendas raids y conquistar un poco todo. Las deidades, en este caso los dioses del mundo son como no puedes de otra forma los Pokémon legendarios, están en contacto continuo con las personas que viven en este mundo y los Pokémon más sencillos de domesticar, vamos a decir, y tendrías que domesticarlo para que fuese tu compañero Pokémon en esta clase de historias, serían los típicos que sirven algún propósito similar en el mundo real o directamente pues tienen las facciones de un mamífero, vamos a decir, la psicología y mentalidad de un mamífero. Será siempre más sencillo lidiar con una oveja o lidiar con un perro que lidiar con un tremendo lagarto o con un Pokémon 5. Los Pokémon psíquicos son como una especie de ente Lovecraftiano en el que son muchísimo más inteligentes que nosotros y por tanto se aprovechan de ser tremendos cerebros galaxia. Y por último, supongo que también podríamos señalar un poco que no son personas pegándose con Pokémon, sino que son personas pegándose con otras personas y otros Pokémon con Pokémon ayudando. Así que la gente va armada, va con armadura, va con equipo, apuñalan a los pichos y esta clase de historias. Bien, ¿cuál es el problema que digo que estoy encontrándome? Estoy encontrándome con gente que está intentando adaptar, vamos a decir, cosillas como las stats de la Pokédex a una serie de estadísticas que tenemos que tener dentro del sistema Fate. Hay gente que está intentando dar la murga con el hacer una serie de ecosistemas súper mega desarrollados, con un mapamundi puesto e ir poniéndole nombres a los sitios como para poder decir al 100% que hay en cada cosa y esta clase de mierdas. Y eso está muy bien en caso de que lo estuviésemos haciendo con quinta edición o lo estuviésemos haciendo con algo de esto, pero no lo estamos haciendo con eso, lo estamos haciendo con Fate. Y Fate no puede jugarse con una enciclopedia. Y vosotros lo que queréis es una enciclopedia. Y está muy bien que queréis una enciclopedia si lo vais a jugar con algo que no sea Fate, pero es Fate. Fate tiene un contrato especial. En Fate tienes que asegurarte de decirle a la gente que el puesto de máster, el puesto de director se va a compartir, quieras o no quieras. Vamos a pasar a nuestra segunda escena. Ahora, si tuviésemos que poner un ejemplo, el ejemplo sería muy sencillo. Bardo, mira, o se suscribe, dice, ¿Cómo se te ocurre portada y yoyos? Y yo ilusionado de que terminase esa mierda que el sábado en la noche me toca turno de noches de las 7 de la mañana. Arriba, Fatemon o cualquier rol contigo. Bardo, me he perdido. Pero yo dije sábado porque sábado era el último día en el que no teníamos portada. Y al final hubo portada y me pilló a mí con tanta sorpresa como la que te pilló a ti. Créeme. Pero bueno. En caso de que tengamos un director, que le vamos a poner una tremenda corona para saber un poco a qué nos estamos enfrentando. A ver, ponle... En caso de que tengamos un máster... Ay, ¿por qué no funciona? En caso de que tengamos un máster... Buah, qué increíble, ¿eh? Y mira que está negro. Ah, ahora sí. Ahora sí funciona. Ahora sí funciona. Bueno, en fin. No sé lo que le pasaba. El buen Procreate. En caso de que tengamos un máster y el máster estemos jugando algo como, por ejemplo, Daños and Dragons, vamos a decir que si tenemos que trazar un mapa, trazar una línea entre las capacidades del máster y las capacidades de los jugadores, los jugadores solamente son... Solamente pueden controlar sus propias acciones, solamente pueden controlar las acciones que hacen en conjunto, así que uno junto con el otro, y solamente pueden controlar, en caso de que el máster se meta dentro de lo que sería lo que les ocurre, les deja de ocurrir con una trampa, un personaje que aparece o algo así, ellos pueden escoger cómo reaccionan a lo que el máster les ha tirado. Pero esto es todo lo que pueden hacer los jugadores. Los jugadores no pueden salir de este círculo. Y el control del máster es total. En el sentido de que da exactamente igual lo que ocurra, ocurre porque lo dice su polla. La única limitación que tiene es el core, que en este caso en el core serían las reglas. El core, las reglas, el player's handbook, como lo queráis decir. Estos son una lista de reglas que se supone que todos nos ponemos de acuerdo de que son lo que tienen que ser para saber un poco cómo se juega, pero quitando eso, el control del máster es total. Pero en Fate, el control no es total. En Fate la cosa va un poquito diferente. En Fate tenemos un círculo concéntrico bastante grande, un círculo concéntrico más grande todavía y un círculo concéntrico un poco más pequeño que el otro, pero que ahí está. Uno de ellos es el dominio de los jugadores, otro de ellos es el dominio del mundo y otro de ellos es el dominio del máster. Pero el control se va compartiendo de uno a otro sin ningún tipo de problemas. Lo que significa que no podemos tener un sistema en el que esta enciclopedia, enciclopedia de dos volúmenes, de todo lo que ocurre y todas las culturas del puñetero Hicksundraconites, Hicksundraconites, comando Hicksundraconites, este maravilloso tal enciclopedia es lo que manda porque no tendría ningún tipo de sentido que fuese así. Si nos vamos a nuestros files y dentro de nuestros files nos vamos a no solo roll, si es que está por aquí, fate o nos vamos a fate. Y dentro de fate nos vamos a los tres fates que tenemos, en este caso fate acelerado, fate básico y fate toolkit, también vemos que tenemos dos cosas aquí maravillosas como son ojos de águila, hombres de paja o antiguo y colosal. Si nos vamos a ojos de águila, vemos que tenemos un maravillosísimo, maravillosísimo, pónmelo en dos páginas, compañero. Dos páginas. Uf, pues ni puta idea cómo se pone la vista en dos páginas. Print, Screen Capture, S-Form, Signature, Dex, Reflow, Sideshow, Auto Scroll, Lock Horizontal, ni puta idea, socio. O sea, aquí, aquí tenemos como para poder... No sé qué está pasando, pero bueno, diría que si alguien sabe cómo funciona esto, pero como es Apple, es una puñetera mierda de... Es una puñetera mierda de aplicación. Y me gustaría ponerlo más pequeño, pero no se mantiene, porque pues no lo sé, no se mantiene. Lo que creo que sí que puedo hacer es hacer así. Y que esto que a mí no podemos ver de este otro lado, de este otro costado. Que quieras que no, pues me mola, me ayuda bastante. En caso de que tengamos esto así puesto y podamos ver un poco lo que tenemos, vemos que esto, que se supone que es una ambientación Fate de la antigua Roma, algo bastante similar a lo que estamos intentando hacer nosotros, primero tiene un capítulo 1 que son cuatro putas páginas. Es un folio en el que nos explican un poco cómo funciona la Roma Noire. Es decir, las águilas, que son una especie de señores mamadísimos, detectives privados, pulporros, que están andando por Roma resolviendo problemas. Tenemos las polvorientas calles de Roma para explicaros un poco cómo se hacen estas calles de Roma, pues para ver cómo funcionaría la esta. Tenemos reglas y personajes para ver diferentes aspectos, proezas, plegarias y tal, que le meten alguna que otra stat extra al juego y alguna que otra proeza nueva. Y tenemos un capítulo con secretos, mentiras y sangre. Y ya estaría. O sea, realmente no tenemos nada más. Esto es todo lo que tal. Y alguno dirá, pero ¿dónde está Roma? ¿Pero dónde está Sociedad Romana? ¿Pero dónde está el capítulo de armamento? ¿Pero dónde está esto? ¿Pero dónde está lo otro? ¿Pero dónde está tal? Esto es muy poco. Efectivamente, esto es muy poco. Porque no está buscando ser una enciclopedia. Lo está buscando orientar la partida hacia unos puntos específicos y en el momento en el que estén en esos puntos específicos, que cada uno comparta el foco con su grupo de juego como quiera. Cada uno. Comparta como quiera. Yo voy a investigar mucho de Roma para mis cosas. Voy a leerme Mecazullo Invictus para ver cómo se puede hacer algo Lovecraftiano que tenga romanos y que vaya de sandalias. Voy a verme en mis canales maravillosos como Escola Gradiatoria para ver cómo peleaban los griegos o cómo peleaban los romanos para tener un poco de esto. Estoy viendo series como Roma, Hispania, Imperio Romano para un poco quedarme con la estética, quedarme con puntos para poder describirlo. Tengo en el Curiosity Stream que ojalá va a racinar este directo pero no es así. Algunos monumentos digo monumentos algunos documentales que van sobre monumentos porque me gustaría también ver cómo podría adaptar por ejemplo a una sociedad que tenga a Machokes como esclavos el poder construir cosas más grandes o más ambiciosas dentro de este setting. Y eso son todo cosas que a mí me molan y a mí me llama la atención para meter dentro de lo que sería mi setting pero lo que yo tengo ganas de escribir mi capítulo 1 en lugar de Roma Noir sería desmitificando al entrenador por ejemplo diciendo que no es este no es tu juego de jugar a Pokémon capturarlos a todos y tal sino que vas consiguiendo una serie de bichos que complementen tu estilo de combate y puedes jugar desde con una mascota con la que compartes un viaje a con alguien como un caballo para un romano que sería un poco un compañero pero al mismo tiempo tendría una función dentro de lo que estamos haciendo mi capítulo 2 de las polvorientas calles de Roma haría un poco una descripción muy 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 básica vamos a decir muy 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 básica de lo que serían los diferentes imperios y un poco su lugar en el mundo no me concentraría demasiado en la historia porque querría que cada mesa de juego pudiese delimitar la suya así que no me concentraría mucho no me concentraría mucho en los ecosistemas porque me gustaría que cada persona fuese capaz de jugar un poco con los suyos y no me concentraría demasiado en los líderes porque me gustaría que de la misma forma que estamos haciendo por ejemplo en Waterdeep Dragon Heist mi Yarl Axel no tiene que ser igual que los otros Yarl Axel en caso de que estés jugando con Mansión no tiene que ser igual que los otros Mansions San Azar San Azar es igual en todos porque San Azar es un puto sociópata que tiene una metralleta de rayos desintegradores como no va a ser un tremendo hijo de puta que va desintegrando todo lo que pilla pero en caso de que no se diese esto pues San Azar sería simplemente San Azar haciendo sus mierdas y ya está pero me gustaría que os diese unas fichas os diese unas mecánicas si vosotros fueses los que hicieseis ese mundo vuestro enteramente vuestro y no me gustaría a mí escribiroslo como si fuese la puta guía de ánima de más allá del espejo que son cuatrocientas páginas que se lee Dayo y otros dos frikis más yo entre ellos en su momento pero no me lo recordéis que me dan los flashbacks es muy doloroso luego después en reglas y personajes aquí implementaría todas las reglas que a mí me molaría implementar dentro de mis campañas como son los equipos como son las ciudades las ciudades va a ser imprescindible que tengan un peso gigantesco en todo lo que se está haciendo porque me gustaría pensar en este sistema como un sistema urbano así que tendremos que hacer una tenocticlán y hacerla súper urbana tendremos que hacer una castra una roma y hacerla súper urbana tendremos que hacer una serie de tribus bárbaras y que estén interconectadas y sea como una especie de polis no centralizada que sea súper desarrollada y tendremos que hacer una serie de sistemas como pues las grandes ciudades megalópolis estas que se hicieron los chinos que casi se causan una tremenda revolución industrial en el siglo XIII y los hijos de puta dado el super hábit que estaban produciendo y tendremos que ver cómo se van haciendo estas cosas delimitar las ciudades delimitar cuáles son sus conexiones los unos con los otros delimitar qué tipo de Pokémon podemos ver en las mismas delimitar cómo se puede ir armado o cómo no se puede ir armado esta clase de historias y luego por último secretos mentiras y sangre que básicamente aquí te habla del misterio y te habla de dosieres de investigación yo aquí hablaría de otro de los centros que querría que tuviese mi ambientación Fade que es la conexión que tenemos con nuestros bichos el sentido de que esto ya no es un voy a hacerme con todos sino que son una herramienta más y que juegas con dos personajes que sería muy similar al capítulo que podemos encontrar de esta misma forma con Antiguo y Colosal pero la idea es dar una serie de pinceladas una serie de ideas para que sea el resto de personas los que les despierte la curiosidad y se inventen ellos sus mierdas me encantaría que si en tu versión de Higgs un draconites Rayquaza es al mismo tiempo un dios chungo para sectas que están en castra y al mismo tiempo es un dios chungo en Tenochtitlán o el equivalente que le pongamos a la ciudad de los méxicas sea posible me gustaría que si en tu forma de verlo todas las ciudades se han aliado porque uno de los Pokémon super mitológicos del averno se ha revelado y al revelarse rollo en plan voy a mataros a todos va a destruirlo todo están haciendo como una especie de última gran batalla para intentar salvarse y luego después ya se repartirán los pedazos en caso de que lo quieras jugar como llamada de Cthulhu en el que todos estos entes Lovecraftianos rollo pues esto están por ahí sueltos haciendo sus cosas me gustaría que seas capaz de hacerlo y yo lo que quiero darte son todas las herramientas para que seas capaz de lidiar con esto no hacerte una enciclopedia de 400 páginas de cómo funciona este mundo porque lo que estoy yo haciendo se murió lo que estoy yo haciendo no es una novela lo que estoy yo haciendo no es un aquí va lo que estoy yo haciendo no es una novela lo que estoy yo haciendo no es un juego de rol que quiera publicar lo que estoy haciendo es una ambientación fade con un arte unas culturas y sobre todo y por encima de todo lo demás unos bichos con tremendo copyright que no poseo así que nunca nos vamos a encontrar algo como pues eso es que el lince está ahí dándolo todo súper fuerte con el gixun draconites y se ha hecho un compendio de 500 páginas no es lo suyo y a pesar de que quiera hacer arte como pueda ser este señor como pueda ser estos señores de aquí para poder ilustrarlo un poco no voy nunca a daros tantísima información porque iría en contra de lo que tenemos que hacer entonces creo que este contrato de fade os urge muchísimo el darle un repaso así que es lo que vamos a hacer darle un pequeño repaso bien una de las reglas que me parece que os habéis enterado bastante poco de cómo funciona y me pone un poco triste no lo voy a negar esto creo que hasta aquí hemos llegado todos o sea el tema de el resumen de reglas creo que todos tenemos un claro como es podemos darle un repaso rápido tenemos una escala de los más eso menos que necesitas para que la cosa vaya bien el más cero sería el mediocre si estamos hablando de saltar una valla y es una valla pequeña necesitarías un cero si estamos cero es el 10 en daños and dragons es el lo fácil lo estándar bien lo consigues es nada del otro mundo uno y menos dos menos tres menos cuatro ya estaríamos hablando de tremendos fracasos y luego más uno más dos más tres más cuatro sería lo que normalmente podría conseguir cualquier humano en una situación favorable más cinco más seis serían cosas que tendría que hacer alguien que estuviese entrenado para esa clase de situaciones y siete y ocho pues serían cosas bastante 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 más épicas me he perdido todo el stream entero ¿verdad? puto internet no hemos empezado a hacer relativamente poco llevamos ahora mismo veinte minutillos he estado hablando de pollas ponerle los cuernos a tu pareja comida y no sé algunas cosas más así que no te preocupes que no te preocupes que no o sea no te has perdido demasiado he estado una hora y media rajando nuestras cosas luego el tiempo real no es algo que se mida como en el resto de juegos de rol algo súper mega marcado en el tiempo y es más como una abstracción que tiene que ser coherente pero con el ritmo de tu mesa de juego y con un poco lo que pilla no tanto lo otro las tiradas de habilidades es tirar los cuatro fates y sumarle el valor de tu habilidad de detenerla los tipos de oponentes pueden ser activos o pasivos pasivos son una puerta activos son pues gente que viene aquí en plan estoy mamadísimo hijo de puta a partir de la boca cuatro resultados fallo empate éxito éxito crítico el fallo tu acción falla o tiene éxito pagando un coste empate cero éxito reducido con un coste bajo éxito uno o dos aumentos sin coste alguno y éxito crítico éxito con un beneficio adicional tened en mente esto de los cuatro resultados porque vamos a volver a hablar de ello dentro de no demasiado tiempo vamos a hablar de ciudades hoy así que a pesar de que no os voy a dar la descripción ni los datos de ninguna ciudad vamos a hablar de ciudades y esto es bastante importante para el tema de las ciudades así que quedaros simplemente con lo de los cuatro resultados las acciones que son superar crear ventaja atacar o defender sabemos un poco cómo funciona reducir el daño para pues tanquear el daño de tus personajes las consecuencias de moderada grave y extrema tanto con la vida de tu personaje como con la cordura de tu personaje no es la cordura es el estrés mental digo el estrés físico pero vamos a decir que es la cordura porque al haber cositas lovecraftianas en este mundo a la cordura va a jugar un papel fundamental diremos luego después los tipos de aspectos los de partida los de personaje los temporales los impulsos y las consecuencias poner de un pin a esto también tipos de aspectos cosa bastante importante invocar aspectos forzar aspectos bien invocar aspectos invocas con costes gratuitos o con puntos fate forzar aspectos se fuerzan pagando puntos fate o directamente forzándolos en caso de que seas el dungeon master y es una forma de pillar esos puntos en caso de ser necesario los desafíos las competiciones y los conflictos son formas en las que podemos utilizar estas tiradas de las que estábamos ahí hablando previamente competiciones si estamos compitiendo con otro jugador conflictos si estamos decidiendo varias personas que tienen que hacer algo a ver quién de ellas tiene éxito el tema de los desafíos para determinar un poco pues qué se está tirando por qué se está tirando y cuáles son los outcomes de que se esté tirando y luego recuperación gastar puntos de destino y gastar puntos de destino pues diferentes formas de gastar esta serie de puntos que cambian el foco de lo que el master tiene o lo que el master deja de tener respecto al poder de lo que son las acciones específicas y recuperación pues la forma de recuperar estos puntos de destino reglas de fate muy sencillitas y da igual que estéis jugando fate acelerado da igual que estéis jugando fate básico da igual que estéis jugando fate básico con muchas habilidades del toolkit es algo que vais a tener bien a mí me gustaría abrir el toolkit y directamente ponernos a hablar de tremendas cosas que están aquí que me encantan cómo se tratan una de ellas era lo de los dados de arma y los dados de armadura los dados de arma serían dados rojos los dados de armadura serían dados azules y sería básicamente pues tener una serie de dados para defender y una serie de dados para atacar y ver un poco cómo esos dados para atacar y para defender se pueden aplicar a las equivalencias Pokémon y esta clase de mierdas que por ahora no vamos a meternos porque tenéis un puto problema con las mecánicas así que vamos a relajarnos y respirar un poquito ahora os diré un poco cómo va a ser la dinámica pero un poco esperad un momento no hay que trasladar una Pokédex porque si trasladásemos una Pokédex significaría que todos los Pokémon son iguales y no me gustaría que todos los Pokémon fuesen iguales me gustaría que cogiésemos a Dragonite que todos sabemos lo que es un Dragonite y las capacidades que tiene un Dragonite y las stats que tiene un Dragonite y tu Dragonite estuviese tuerto lo que significa que tiene unas estadísticas un poco más bajas en cosas de perspectiva digo perspectiva y obviamente percepción también me gustaría que tu Dragonite hubiese estado volando muchísimo tiempo así que estuviese ágil pero tuviese otro Dragonite que solamente camina y las alas se le han quedado atrofiadas porque una de ellas está agujereada y el estar agujereada está andando porque un antiguo cazador de dracones acabó con él y con su carrera y los estás cazando para coger ponerte a la misma altura que ese otro cazador arrancándole sus cuernos y llevándolos de nuevo a tu villa como una especie de iniciación hacia el camino de la vida adulta pero una vez te cruzas con él no sabes si sería no sabes si sería un acto noble el acabar con su sufrimiento o directamente este Dragonite ha aprendido a vivir así y forma parte de una comunidad de pokémones que dependen de él y tú solamente por tu ego y por tu cabezonería estás matando a un miembro muy importante de un ecosistema que al final está intentando conseguir lo mismo que tú tener un lugar dentro de su tribu y vivir en sociedad en un mundo en un centro neurálgico como sería ese bosque o esa ciega naga en la que si no vive así literalmente está muerto me gustaría que esta serie de cosas se pudiesen planear y que por tanto todas las putas bestias cojan vamos a decir esos elementos que ya estamos acostumbrados a ver en su pokédex pero no estén predefinidas desde el momento en el que se hacen me gustaría que todos y cada una de nosotros pudiésemos coger las limitaciones de los pokémons y hacerlos como lo que son que son personajes otros personajes diferentes así que no quiero dar más que la mecánica de los tipos para que luego después cada pokémon tenga su sabor propio y sea diferente al resto de cosas pero la mecánica de tipos es algo que hace a pokémon pokémon y por tanto vamos a necesitar dar ventajas para atacar y ventajas para defender a las cosas que son resistentes y a las cosas que no son resistentes como el agua a la electricidad o la electricidad al agua bien en caso de que volviésemos otra vez a nuestro sistema básico tendríamos que ir a parar a una de las páginas más importantes de Fade básico si es que sale si es que sale siendo la última al final como en todo como en todo libro de rol que se precie tenemos la ficha de personaje la ficha de personaje supongo que todos ya sabemos un poco lo que va ¿no? puedo girarla así a ver si no se dejó a jeringa todo mucho buenísima vale no vamos a ver la ficha de personaje por lo que estoy viendo pero bueno en caso de que de que tal tenemos la ficha de personaje tiene una serie de habilidades que podríamos hacer las habilidades que creemos que encajan mejor con nuestro con nuestro con nuestro sistema las plagiaría prácticamente todas de Valhalla el juego de rol de la baja edad media porque para que comernos la cabeza metería algo también a lo mejor de Cthulhu Invictus porque esa gente ya se ha preocupado de que Cthulhu y los romanos encaje bastante bien así que para que comernos demasiado la cabeza pero pues eso tendríamos las habilidades enormes grandes buenas y normales para saber que se le da bien tanto a tu personaje como a tu Pokémon compañero en caso de tener uno o Pokémon compañeros en caso de tener más de uno y poder repartir estas habilidades entre los dos de forma un poco más equitativa para mantener un poco un balance de juego tendríamos que a lo que a cada uno se le da bien con los estreses físicos y mentales alguna consecuencia en caso de que tenga cicatrices o whatever proezas y extras que ya hablaremos de las proezas es el único punto que no hemos cogido y es porque quiero que el equipo y las proezas vayan un poco a su puta bola para que veáis cómo funciona y tendríamos la identidad el nombre los aspectos y esta clase de historias bien la ficha está guay pero no es esta ficha la que me interesa porque esta ficha es para el jugador me interesa esta ficha de aquí arriba que es para los dungeon masters esta ficha de aquí arriba que se llama plantilla de creación de partidas si es que aparece dale Carla tú puedes vale aquí estamos plantilla de creación de partidas tenemos nombre de partida tenemos ambientación tamaño tenemos problemas vigentes tenemos problemas latentes tenemos rostros y localizaciones y tenemos una serie de plantillas número de aspectos número de fases tope de habilidades habilidades en pirámide o columna número de columnas capacidad de recuperación número de proezas iniciales tipos de medidores de estrés número inicial de casillas de estrés huecos iniciales de consecuencias y luego una serie de habilidades y debajo proezas y extras y en caso de que subamos un poco más nos encontramos una plantilla de creación de personajes tres fases de creación de personajes una idea de personaje y luego pues habilidades proezas y recuperación estrés o consecuencias rollo a lo chuletilla por si quieres tener una segunda página de tal bien ¿para qué nos sirve esto? muy sencillo guía para el veterano el resumen de las reglas si queremos hacer cosillas como estas rollo escuela de poder requisito a coste la liga negra habilidades proezas aspectos todo al final termina teniendo termina estando construido de los mismos bloques a ver a ver a ver a ver si sube a ver si conecta vamos carla aquí tenemos extra escuelas de poder la liga negra aspectos el engaño es la única verdad los muertos nos observan acaba con tus superiores antes de que ellos acaben contigo habilidades enorme más cuatro aprender grande más tres crear bueno más dos destruir normal más uno cambiar proezas negromancia más dos a usar alguna de las habilidades de la liga negra si el objetivo es un cadáver guardar secretos una vez por escena puedes volver a tirar cualquier tirada de engañar y quedarte con el mejor resultado juego de sombras cuando uses la habilidad de crear añade una invocación gratuita adicional a cualquier aspecto temporal relacionado con invocar oscuridad esta clase esta clase de cosas es de lo que estoy hablando lo que necesitamos por encima de todo lo demás es coger los pokémon coger las secuencias coger las escenas coger las ciudades coger las ciénagas o coger lo que sea y crear estas pequeñas fichas de personaje estas pequeñas fichas de lo que vendrían siendo mecánicas que estás metiendo en cada uno de los encuentros para que los jugadores se puedan beneficiar de ellas y para que tus personajes en caso de que vaya a haber un conflicto directo se puedan beneficiar de ellas también en caso de que estemos en la liga negra yo tenga dos nigromantes y tú no tengas ninguno esto va a ser un problema porque yo nigromancia voy a tener un más dos a todo lo que haga y tú te vas a tener que comer un rabo pero en caso de que una de tus complicaciones sean aplasto el mal allá de donde provenga significa que yo voy a poder tirar de tu complicación para que tengas que quedarte y tengas que luchar porque para algo es tu puñetera complicación lo que necesitamos aquí es establecer una serie de normas de cómo vamos a diseñar esta clase de cosas en los putos puntos que sean importantes para esta clase de cosas entonces si tenemos que coger rollo a la liga negra vamos a darle aquí un tremendo chuo creo que es cuando hago esto cuando se nos va la cosa a la mierda si tenemos aquí la liga negra y con la liga negra tenemos que escoger algo como por ejemplo pues eso una serie de aspectos podemos tener un ejemplo maravilloso con esto pero ¿dónde estaban las ciudades? ¿las ciudades estaban en fate básico o estaban en fate toolkit porque las ciudades son maravillosas y es lo que lo que me está viniendo necesitando ahora lo mismo era un pdf de estos de no solo rol que se descargaba aparte una de estas plantillas había una plantilla rollo a mitad del libro pero lo mismo era en el toolkit lo mismo es en el toolkit lo malo del toolkit es que no lo tengo no lo tengo en español o sea lo tengo en español pero no sé qué pasa con el pdf creo que no solo rol me lo dio directamente de imprenta y no venía con un pdf dentro si fuese así me pondría muy triste pero es perfectamente posible que haya pasado así magia subsistema síndice analítico herramientas personalizadas zonas de estrés zonas pequeñas proezas habilidades aspectos partidas circunstancias a ver el glosario de términos igual ciudad 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 canalización ciberimplantes no sé dónde estaba pero bueno no sirve no sirve esto vamos a ver si no solo rol tuviese si no solo rol tuviese tuviese tal no solo rol boom no solo rol let's go iniciar sesión oh no vale y si no inicio sesión podré acceder a los a los fates porque no tengo ganas de iniciar sesión pero quiero que me des la quiero que me des los pdf fate descargas a ver espías en fate espías en fate lo más básico estrés consecuencias y fractal hoja de personaje lo más básico fate de ratas resumen básico hoja editable pero por favor fate toolkit buscar puta vida vale bueno pero vamos a verlo con dresden no es lo suyo pero vamos a verlo con dresden bien hay una guía genérica de esto no sé dónde pero hay una guía genérica no os preocupéis dresden files sigue siendo sigue siendo sigue siendo fate sigue siendo las mismas mecánicas vaya vale aquí tenemos la hoja de personaje con la mierda del jugador aquí tenemos la hoja del personaje para tal aquí tenemos vale hoja de ciudad vamos allá me gustaría hacerlo con la guía me gustaría hacerlo con la guía genérica porque esto pues no deja de ser con mierda de dresden pero no veo la hoja genérica así que tendrá que servir esto bien hoja de ciudad en dresden files es bastante bastante importante que te hagas una tremenda ciudad y que esa tremenda ciudad sea al mismo tiempo un escenario de campaña y sea al mismo tiempo un lugar que viva un lugar que te permita explotar lo que vendría siendo una hoja de ruta en tu campaña y al mismo tiempo le dé las herramientas a tus jugadores para que puedan beneficiarse de esto así que te vienes aquí a tu nombre de la ciudad y el título de la campaña y tienes temas y amenazas de la ciudad tema o amenaza tema o amenaza tema o amenaza vamos a poner que yo por ejemplo tengo una ciudad que pueda ser un grupo de enclaves celtas y este grupo de enclaves celtas estén preocupados porque uno de ellos está haciendo una tremenda alianza con los putos Pokémon de tipo lucha para reventarles el culo y es algo que les pone muy tristes porque estaban intentando hacer una serie de comercios y una serie de rutas que estaban funcionando muy bien y al final por la avaricia de estos hijos de puta estamos ahí así que esto es al mismo tiempo un tema y al mismo tiempo una amenaza es un tema porque implica el tema del compañerismo implica el tema del uno versus el muchos implica el tema de unos pocos para el capitalismo que está ahí luego después tenemos también la amenaza porque hay unos Pokémon tipo pelea que están aquí tocando los huevos y tenemos que lidar con ellos así que también se puede mirar desde ese punto dependería de los jugadores si prefieren que sea un tema una amenaza el segundo podría ser nuestro líder se muere a lo mejor el líder de todo este grupo de personas está a punto de morir no ha dejado heredero y como no ha dejado heredero dentro de poco va a haber una especie de guerra civil para ver quién se hace con el poder y por ello los del tema anterior están intentando conseguir más influencia porque quiere erigirse el rey y el tercero puede ser el draconite perdido puede ser este draconite que estaba por ahí y se ha dicho que como si de un Excalibur se tratase el que vuelva con los cuernos de esta especie de bestia legendaria que nuestro fundador expulsó de estas tierras para que nosotros pudiésemos vivir aquí se convertirá en un rey así que ahora tenemos una hoja de ciudad con tema o amenaza lo que vosotros queráis un tema y una amenaza y vamos poniendo el aspecto y vamos poniendo los rostros los rostros serían las personas que están dentro de ese tal así que el enemigo chungo el draconite el rey que se muere la persona más cercana al rey que se muere pero que no tiene derecho a gobernar los cazadores que no saben qué va a ser de su vida pero tienen que seguir cazando para que su familia se alimenten el grupo de personajes y dónde está el grupo de personajes vas rellenando rostros rostros nombres conceptos esta clase de historias después si bajamos tenemos el equilibrio de poder esto ya es muy de Dresden por eso quería una guía un poco más genérica pero tenemos un status quo es decir que es lo que nos encontramos en el mundo de la magia y que es lo que nos encontramos en el mundo de lo mundano esto si fuese por ejemplo Sevilla Dresden Files pues en Sevilla Dresden Files tendríamos qué es lo que es el mundo de los humanos con la gente disfrutando de la vida qué es lo que es el mundo sobrenatural con esa especie de mezcla maravillosa de ritos católicos tradición musulmana y pues yo que sé guiñitos atartesos y luego después había un área gris en el que se junta en el que un guitarrista baila or flamenco que te cagas que tiene un duende de la hostia se supone que es un férico que está utilizando sus estos para el mat por ejemplo en este caso este equilibrio de poder lo haríamos con los pokémons y lo haríamos con los humanos que es la conexión de los humanos que han creado aquí una especie de civilización con qué conviven con los pokémons que están aquí encontrados y cómo juntamos y cómo enganchamos esta especie de nexo entre la narrativa A y la narrativa B y aquí ya pues rellenaríamos quienes mueven los hilos a lo mejor el jefe de los draconites está intentando hablar con el otro señor y lo que quiere es traicionarle pero el otro es el único lo suficientemente estúpido o lo suficientemente ambicioso o las dos cosas al mismo tiempo que le ha dado un poco de bola para poder pegarse de toñas con el resto de las personas así que ha dicho si cogemos a estos para que nos ayuden reventamos a todos los demás y luego solamente tenemos que luchar con uno este enclave va a ser nuestro y no tenemos que preocuparnos de absolutamente nada más en caso de que veamos quién quiere cambiar las cosas podría ser directamente el grupo jugador intentando establecer un furro comunismo y tirando esta especie de monarquía a la mierda o podría ser que los jugadores sean los que quieren mantener el status quo y digan nosotros no queremos absolutamente que cambie nada y lo que queremos es proteger a el otro grupo invasivo que son los machokes que vienen a cambiar las cosas así que vamos rellenando en función de nuestra partida y en función de nuestra campaña como queremos que se hagan las cosas y luego después en la hoja de ciudad tenemos localizaciones así que aquí podemos poner nombres y descripciones de lugares y podemos poner aspectos rostros conceptos y si son ideas temas o amenazas esto es maravillosísimo así que tenemos el tipi del jefe es un tema o es una amenaza es un tema la idea cuando los jugadores entran se vienen completamente sobrepasados por temas de tradición temas de liderazgo y temas de lo importante que es la longevidad en una sociedad gerantocrática como es esta en el que el más mayor es el que más sabe y el que más sabe es el que más experiencia tiene y el que más experiencia tiene es el que mejor nos puede guiar ¿quiénes son ellos para luchar contra todo esto? y te lo apuntas en idea aspectos conviertes esta idea en aspectos ¿cómo conviertes esta idea en aspectos? cada vez que los jugadores quieran hacer una tirada de carisma para pasar una habilidad amenazar o defenderse contra el líder el líder tiene un más dos o puede invocar una proeza gratuita ¿por qué? porque está en su elemento así que tenemos proeza del lugar el líder está en su elemento y ese es un aspecto del lugar mientras el líder está en su elemento puede invocar esto las veces que quiera para ser más autoritario sentirse más en su zona ser más dueño de su tipi y de lo que ello representa a algunos jugadores esto les servirá para estar incluso más a la contra a otros jugadores les servirá para replantearse un poco cuál es el peso de esta campaña y podemos seguir tirando un poco por ahí siguiente localización y vemos un tipi completamente diferente similar a los que podemos ver de pueblos nómadas mongoles que están en otro sitio viviendo en bonitas o en el caballo que quieras poner en esa situación y que están llevando un sitio más marcial vamos a decir así que podemos hacer como una especie de reflejo de este tipi en el que la persona más anciana y por tanto más sabia está impartiendo sabiduría con que la persona más fuerte está impartiendo justicia así que hacemos un reflejo total salvo por mientras este señor esté cerca tiene primero aliados y segundo tiene un más 2 a matar a los jugadores porque no tiene escapatoria porque tiene todas sus armas a mano porque puede tirar fuego lo que quieras así que nombre pones el jefe pones un macho pones los guardaespaldas conceptos pones los conceptos de lo que sea y así va rellenando poco a poco lugares que pueden tener esta cosa de la campaña a medida que vayas viendo que rellenas este nombre de ciudad vas a ver que aparecen unos temas que suelen tener ecos en sí mismos y vas a ver que tiene unas amenazas que siguen teniendo ecos en sí mismas lo importante es no dejar el mundo cerrado porque si dejamos el mundo cerrado los temas van a ser obvios y no queremos que los temas sean obvios no quiero que Roma sea todo la gloria perdida pero que recuperaremos no quiero que los celtas sean todos antes muerto que doblando la rodilla no quiero que los chinos sean todos solo en el equilibrio de las dos formas se encuentra la verdadera iluminación no quiero que los méxicas sean todos sangre derramada afuera de nuestro templo es sangre que no nos que no nos vale capturar y almacenar o sea no quiero que tengamos un cliché de diferentes civilizaciones y que todo vaya en contra de esto no quiero daros un setting que esté ya escrito porque eso a mí no me vale para nada habría hecho muy mal mi trabajo porque no os estoy creando un juego de rol os estoy dando una ambientación la ambientación tiene que ser vuestra y sois vosotros los que tenéis que hacer vuestras tremendas campañas a base de esto mi objetivo con esta serie no es daros un pdf de 400 páginas lleno de mierdas que no vais a leer mi objetivo es enseñaros cómo se podría hacer un escenario de campaña de estos y daros toda la inspiración posible para que se os ocurran estos temas que podéis hacer a vosotros mismos y luego después si bajamos tenemos los rostros los rostros es la parte más importante y era lo que me hubiese gustado hacer hoy hoy quería hacer rostros quería haber hablado con mis ilustradores y quería haberles dicho hacedme este 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 y este y haber creado unas fichas de lo que son los rostros de las personas que tengo en mente que no voy a decir quién son y aprovechar para hablar también de sus pokémon aprovechar para hablar de sus proezas y explicaros cómo van las proezas y aprovechar para contaros su equipo y sus armaduras y daros las reglas de equipo y daros las reglas de armaduras y rellenar un poco los rostros en la hoja de la ciudad el quién está aquí quién es importante quién tiene motivaciones quién está relacionado con quién cómo se mueven qué les mueve quién es el rostro quién es el nombre esta clase de historias dilo daos una pista tiene que ver con líderes solamente voy a decir eso tiene que ver con líderes y os va a gustar cuando lo veáis es lo único que os voy a decir os tendréis que esperar una semana más para poder verlo entonces la idea de esto es el enseñaros a hacer esta clase de trabajo antes de empezar porque no solamente os sirve para que entréis en este conejo blanco que es pokémon y que son los romanos y que es una aproximación diferente para este setting sino que además te pueda servir luego después para las partidas que vayas a preparar en cualquier otro sistema porque este sistema es perfecto para cualquier otro sistema puedes llevar llamada de Cazulu que vas a empezar con un Dramatis Personae que es un poco todas las personas que están aquí puestas y como te lidian unas con las otras si es una partida de llamada de Cazulu todas las personajes están siempre digo de Dungeons & Dragons todos los personajes tienen siempre su ficha y están al final y te dicen quiénes son dónde están cuáles son sus motivaciones esta clase de historias y a medida que vas rellenando esto es cuando verdaderamente tus campañas van tomando forma si tu campaña es mi gente son los elegidos y tienen que salvar a la princesa antes de que sea sacrificada por el círculo negro séptimo de la nueva era de su puta madre pero no tienes claro quiénes son los personajes que están por qué tenéis que evitarlo quién os ha contado y por qué os ha contado o por qué esta información es relevante al final lo único que haces es improvisar cosas que parece que están todas pensadas en un momento tal pero estás improvisando y se nota muchísimo o quizá tus jugadores no lo noten pero de aquí a que tengan un poco más de conexión con lo que es tu forma de hacer las cosas lo van a notar y mucho y se acaba de morir puta mierda pero bueno no pasa nada porque después de esta tremenda morición en principio yo he hablado un poco de todo lo que de todo lo que quería hablar para este para este capítulo y aclarar un poco cómo funciona esto en el momento en el que tienes claro que hay una serie de bonificaciones y una serie de negativos que todo tiene que ver con esas cuatro acciones y que las tiradas de dados siempre van acompañadas de habilidades pero no hay que concentrarse en unos Pokémon específicos no hay que concentrarse en unos stats específicos y de la misma forma que decir humano no puede ser en plan humano romano y todos iguales humano de ciénaga y todos iguales humano celtíbero y todos iguales humano méxica y todos iguales sino que cada uno tiene sus rollitos me gustaría también que hablásemos de eso con los Pokémon que cada uno pudiese tener cosas eso significa que no hay reglas porque dijiste que iba a haber reglas sí, va a haber reglas y sí, tengo más o menos pensadas las mecánicas que quiero tener en Pokémon para los Pokémon específicos y sí, tengo más o menos la idea de cómo apoyándonos en cosas como Wikidex o Serebi o Pokewiki o su puta madre o Bulbapedia vamos a ser capaces de establecer una creación de personajes primero justa y segundo que tenga sentido con este mundo que estamos haciendo tanto físicamente en el sentido de cómo viven ellos en el mundo como mecánicamente y ver un poco pues cómo se puede aplicar eso también sé cómo voy a hacerlo de la tabla de tipos con equipo o directamente con beneficios y desventajas o proezas que tienen que ver con resistencias y con bonificaciones y lo tengo claro también sé cómo vamos a hacer cositas maravillosísimas como el temita de la lo diré lo de tener múltiples compañeros en lugar de tener solamente a un growling mamadísimo tener a tres o cuatro personas que vayan después también tengo ideas de cómo vamos a hacerlo de la evolución lo de que a medida que utilizamos las reglas de progresión de Fate la evolución te permita cambiar un poco todo esto o reorganizar alguna que otra otros puntos con unos puntos más arriba o más abajo y esta clase de historias y también tengo ideas de cómo por ejemplo un Squirtle puede decir escuero y hacerte tremendo Squirtle en la boca y luego después cambiar con hola soy Squirtle soy escuero he tirado tres pistolas de agua hoy así que ya no me quedan más y necesito beber agua antes de poder utilizar todo esto también voy a lidiar con esta mecánica para que no tengan agua ilimitada alcance con las vides ilimitada o fuego ilimitado en el caso de Squirtle Charmander y Bulbasaur pero el problema de esto es que cada vez que le contesto a alguien cómo voy a arremeter contra estas cosas me contesta o me pregunta cosas que me denotan que no tiene ni puta idea de que no estamos jugando lidiando con cómo está construido el mundo sino que el mundo se construye lidiando con lo que nosotros le ponemos mecánica y narrativamente y como han sido muchísimas personas las que a lo largo de este mes que ya siento no haber podido hacer esto antes pero a lo largo de este mes han venido con esta clase de cosas pidiendo conocimiento enciclopédico y pidiéndome a mí que le ponga puertas al campo que es lo que precisamente no quiero hacer porque esto tiene que ser un ejercicio creativo para todos creo que estaba bien hacer un episodio de una horita simplemente diciendo dónde estamos y diciendo cómo vamos a construir todo este mundo siempre hablando de lo que nos puede aportar a la historia y nunca dando dando la vuelta a esto nunca cogiendo el libro de ánima más allá del espejo viendo los millones de habitantes que tiene una ciudad y los nombres que les pone la gente a la ciudad y tal y luego viendo a ver qué se nos puede ocurrir en ese mapa en caso de que aparezca que es lo que no me gustaría que fuese esto bien dicho esto habiendo hablado cerca de una hora de estas aclaraciones mecánicas de por dónde quiero llevar esta ambientación fate y habiendo puestos un ejemplo dudas que tengan que ver con esto hay links y si ibsur evoluciona a venusur teniendo en cuenta que es planta y se supone que son más dóciles y la poké de sino en su tercera parte en el platino dice que es más dócil incluso que vulvasur como la dudas que tengan que ver con esto anda que no nos quedan vídeos y temas pero dudas que tengan que ver con esto no con todo el resto de mierda por favor otra vez o sea en vez de un límite de movimientos les pones todos los que te dé la gana les pones todos los que tengan que ver con las habilidades que pone que tengan en la ficha y como hacen o dejan de hacer eso puede tener que ver o no tener que ver con los movimientos que tiene el tío de la misma forma que en el anime resuelve los combates con más de 4 movimientos no podemos tener un sistema de 4 movimientos porque eso está hecho para mantener equilibrio en juego pero nosotros no estamos manteniendo el equilibrio en juego estamos manteniendo el equilibrio de otra forma bastante diferente a ver despacito que no me da tiempo a ver más cosas cuando será la partida para ver qué tal probablemente tenemos que hacer un episodio de ciudades tenemos que hacer un episodio de creación de personajes haremos episodios para tener ideas con todas las 5 principales zonas vamos a decir y ahí ya empezaremos a trazar un poco el mapa del mundo zonas de interés y esta clase de historias que será un mapa que irá evolucionando a medida que sigamos hablando y haciendo cosas y más o menos ahí cuando sepamos las normas que tenemos de Fate dentro cuando tengamos una ciudad para poder jugar y cuando tengamos un poco la mecánica de los Pokémon un poco más delimitada haremos una partida de prueba y seguiremos haciendo partidas a medida que vamos haciendo cosas nuevas la idea va a ser testearlo testearlo mucho o sea que la idea es empezar a hacerlo pero no podemos empezar a hacer simplemente con el sistema la esta desde cero porque hay que trabajar un poco todo esto y el rayo solar se aplicará si lo quieres lo tienes le haces una proeza de rayo solar y a correr cuando empiezas a jugar es todo lo que quiero saber vamos a decir que antes de verano vamos a decir que en verano más o menos en junio si todo va bien teniendo en cuenta que en Corea no voy a estar así que me va a costar un poco más el hacer de esto lo intentaré pero me va a costar un poco más hacer Higgs und Draconites teniendo en cuenta que hago unos 2 al mes vamos a decir que en unas 8 unas 8 sentadas de esto vamos a tener los Pokémon vamos a tener el equipo vamos a tener las proezas ejemplos de creación de personajes ejemplos de creación de ciudades vamos a decir que en unas 8 en unas 8 sentadas de diseño vamos a tenerlo todo listo o sea que para verano para verano probablemente hagamos tremendas partidas y la primera ya dije que iba a invitar a Dayo iba a invitar a Frigo Just está por ver pero ahí estarán ¿cuál es el tamaño del pene en erección de un Pikachu? dependerá de su capacidad de regeneración Lince me interesa mucho lo que cuentas para cuando una partida Fade que veamos con el ejemplo aplicado más o menos para verano lo importante habrá shinies si tú quieres habrá shinies pero si hay shinies que tengan un peso mecánico es decir más allá de que el Growly sea de color verde en lugar de color rojo que la gente lo entienda como una maldición o lo entienda como un apestado y un niño se acerca al Growly y diga Growly te quiero y cuando le dé un abrazo Growly se enamore del chaval y luego después el chaval sea un paria también porque tenga que decidir si se quiere quedar con este señor o no o que sea todo lo contrario que piensen que es un Pokémon bendecido por algunos de los antiguos y que ese Pokémon al haber elegido una persona se ha convertido en una especie de miembro de la realeza precisamente porque su compañero es uno de los tocados puede haber shinies pero que tengan un peso en la trama dramático con lo que sea no simplemente que cada vez que se encuentren con un Pokémon que el Master tire un dado si es un 100 es shiny porque no estamos jugando a puto Pokémon Tabletop United ni queremos jugar a Pokémon Tabletop United y si tú quieres jugar a Pokémon Tabletop United me parece muy bien pero no es lo que estamos intentando hacer aquí en mi caso tendría que ver un caso práctico sí, es normal esto muchas veces necesitas ver un caso práctico como la escena que tuvimos con el Growly y el otro señor para esto para tal y la próxima vez que quedamos cuando hagamos rollo algunos personajes vais a ver primero cómo es la creación de forma práctica y luego después podemos ponerles algún reto para ver qué tal lidian con eso podemos ver cómo funcionan las proezas podemos poner ejemplos de proezas y crear algunas nuevas podemos ver cómo ellos invocarían aspectos dentro de su ciudad podemos ver cómo se pueden pegar en combate y están equipados con armas o armaduras que pueden invocar podemos coger alguno de ellos que utilice un hechizo y ver un poco cómo podemos hacer una aproximación a la magia podemos hacer muchas cosas de forma práctica pero no me vale para nada crear personajes y deciros cómo pueden vivir en esto si no sabéis el mundo que tiene alrededor cómo se supone que tiene que funcionar así que he preferido hacer un poco la aclaración que hemos tenido ahora entonces no podrás no pondrás ni siquiera un mini bestiaro con un par de frases por Pokémon tipo de Pokémon habilidad única remarcable no voy a decir que gracias gracias por el Humble comprado a través del Referral apoyáis mogollón al final con esa mierda muchas gracias no voy a decir que no porque sí que sí que me sería muy 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 interesante el hacer eso pero creo que lo haría como con los Pokémon más famosos de un sitio determinado a lo mejor si hacemos un documento de vamos a decir 10 páginas 12 páginas 15 páginas de Castra que va a ser nuestra ciudad de Roma sí que me gustaría al final hacer una pequeña Pokédex de Roma de decir cuáles son los Pokémon más romanos y qué elementos tendrían esos Pokémon si estuviesen en el ejército por ejemplo entonces si tenemos una águila romana y el águila romana está en el ejército normalmente se le habría entrenado de una forma determinada así que ahí es cuando me gustaría poner una frase única o poner cosillas de estas pero no voy a hacer algo rollo eso rollo vulvapedia o rollo tal para decir tiene que tener por cojones un más 4 en fuerza y un más 3 en agilidad tiene que tener por cojones una proeza que sea rayo solar que se aplique de la misma forma que el juego no me parece interesante el hecho de tal creo que tenemos muchísimas herramientas todos nosotros para acceder a descripciones o directamente en nuestros propios recuerdos de cómo funcionan algunos Pokémon y creo que somos lo suficientemente inteligentes como para aplicar las reglas que estamos poniendo para todos los Pokémon y saber trasladar cosas de unos ejemplos a otros y en caso de que no te guste y lo quieras hacer de otra forma diferente tío es tu campaña hazlo como quieras yo solamente te quiero dar herramientas para que eso lo hagas tuyo pero no te quiero delimitar todo para que una persona vea la Pokédex y diga joder me apetecía jugar con Vidril pero viendo que Vidril no encaja aquí pues no voy a jugarlo no quiero que hagamos una lista de top tiers de los que funcionan mejor o los que funcionan peor esto es rol si los juegas de forma creativa todo debería de ser top tier pero Rayquaza se los folla a todos eso te lo claro duda solo habrá tres líderes no habrá más duda si no tenemos absolutamente nada no sabemos qué movimientos quieres poner ni hostias cómo te ayudamos en principio esperad a medida que vayamos jugando más vais a empezar a entenderlo con ejemplos y una vez lo entendéis con ejemplos va a ser muchísimo más fácil que me apoyéis porque si hacemos un personaje solos solos hacemos un personaje y yo os digo si queréis probar a hacer personajes en el hashtag gixundraconites buscad una figura romana y pokemonizar esta figura romana reventadme con vuestra creatividad ponedme ejemplos de este tipo de mecánica que acabamos de hacer y extrapoladla a vuestra creatividad con alguien que os guste y alguien llega y dice a mí me flipa Marco Aurelio y que se haga Marco Aurelio con las reglas que hemos puesto mientras estábamos con el otro rollo ahí no es que vosotros os peguéis un curro que te cagas y me lo mandéis a mi correo electrónico es que todos podemos acceder a eso y tenemos una comunidad que hace contenido abierto que nos sirve para inspirarnos a nosotros mismos y eso está bien así que a lo mejor me deis algún personaje súper guapo y yo lo meto en una de las caras de mi ciudad para luego después canonizarlo en lo que sería mi setting pero que mi setting no es el canon lo canon son las reglas que ponemos para esto pero luego cada setting tendrá sus particularidades a lo mejor para mí no me gusta pero a otra persona dice pues me flipa y como que lo coge y lo mete en su ciudad vamos a necesitar muchísimos NPCs para llenar ciudades así que va a estar muy bien que hagamos esto como una especie de cosa colaborativa pero esperad un poco a que dé un poco unas cuantas reglas más de cómo va a funcionar esto y luego ya empezamos a mirarlo y va a ocurrir exactamente lo mismo con los Pokémon los Pokémon también van a tener que llenar las hojas de ciudad van a tener que tener una serie de normas y también va a ser divertido el pensar un poco cómo funcionaría esto y todos los Pokémon que yo piense cómo funcionan los voy a escribir los voy a poner de ejemplo y vais a tener ahí un pequeño bestiario entre comillas pero si lo que estáis preguntando es si voy a coger todas las listas de Pokémon que descarté o no descarté y les voy a hacer una serie de fichas con proezas y con cosas no lo voy a hacer porque no tendría sentido compartir un PDF con 600 páginas que realmente no está aportando nada porque a lo mejor tu Dragonite no es mi Dragonite viendo que yo el mío he hecho dos Dragonites completamente diferente que ya se estarían cagando en lo que sería lo que pondría en la Pokédex ¿por qué? porque insisto esto no es Tabletop United esto es Higgs un Dragonite así que cada uno es presa de sus propias circunstancias vamos a decir necesitamos hablar del nivel de peligro versus nivel evolutivo en el aspecto lúdico lo haremos cuando hagamos lo de Pokémon para ver un poco hasta qué puntos son dóciles cómo funciona el sistema de captura y esta clase de historias no te preocupes tengo muchas ideas en ese estilo y daré tres o cuatro tres o cuatro formas de hacerlo una drogando otra sometiendo otra domesticando para que cada uno pueda coger la suya eso significa que vas a dar libre interpretación a cómo funcionan los ataques tipo mojar a un GyoDude y que sea débil a eléctrico o entrar en emboscada con crítico sí dije desde el primer momento desde el primer momento dije que estaba buscando ese primer capítulo de Pokémon en el que Ash le dice a Pikachu que moje al Onix y luego después hace algo que los juegos no podría hacerse y estoy buscando al 100% eso porque si no buscamos al 100% eso si no buscamos explotar la tremenda creatividad que te da el rol para poner cualquier tipo de planteamiento y que se pueda ejecutar mecánicamente con unas reglas pero se pueda ejecutar estamos buscando o jugando una versión mucho más simplificada e histórica de Pokémon Tablet of United y no estamos intentando hacer un juego de rol que comete un grave error a mi modo de verlo que es intentar coger las mecánicas de un videojuego que funcionan porque es un videojuego y hacerlas más lentas y más toscas con lápiz y papel pero insisto es mi opinión quiero ver cosas como un Charmander con hiperrayo por ejemplo a ver en principio seguiremos un poco las capacidades del mundo que nos han puesto ya así que no diremos que tu Charmander aunque es un Charmander super mega especial puede hacer pistola de agua por ejemplo si os refieres a eso si que vamos a seguir las normas de lo que ya se nos ha establecido simplemente porque es nuestra referencia hoja para segar el campo si quiere una hoja para segar el campo y alguna cabeza se pone por medio de que material sería en principio tendrán todo lo que se puede obtener mecánicamente históricamente en pueblos celtas y tal o sea que bronce hierro no debe haber sido un problema y luego ya si nos acercamos a obsidiana si nos acercamos a sitios con una cultura u otra pues a lo mejor los pilums romanos pueden tener un poco de acero y los los señores al norte pueden tener obsidiana ya veremos un poco como lo hacemos que tanto habrá una forma de aprendizaje o mejor a los movimientos de pokémon si si que lo habrá pasar de asco a lanzallamas efectivamente justo eso no habrá rollo olvidas un movimiento sino que tal sino que habrá lanza fuego lanza fuego nivel 1 lanza fuego nivel 2 lanza fuego nivel 3 y tú decides si lo quieres llamar asco lanzallamas y llamarada o directamente pues que van mejorando las habilidades de lanzar fuego eso está dentro de lo que sería el sistema de mejora de experiencia dentro de fate core y con algunas cositas del toolkit y os explicaré cómo funciona lo de mejorar los personajes cuando hablemos de crear personajes que todavía no lo hemos hecho y eso pues va a ser un poco algo bastante importante qué tanto acceso tendrán los personajes a Pokémon no domésticos estarán prohibidos habrá un mercado negro suena muy bien suena muy bien me gustan mucho esas ideas quieres que en tu Roma por ejemplo haya un mercado negro mola dónde la vas a poner tendría que estar cerca de las murallas porque ahí hay más presencia militar así que sería más sencillo como que lo vieran con mejores ojos a lo mejor les estarías ejecutando ahí los necesitaremos en caso de que nos ataquen o a lo mejor todo lo contrario a lo mejor la gente que está ahí está defendiendo a Kastra son súper mega rectos y como vean un Pokémon ilegal lo ejecutan en el acto y tienen que estar en el centro tienen que estar en la meseta tienen que estar donde están todos los nobles y los compran para divertirse los compran para tenerlos como un mercado de curiosidades o a lo mejor está en las alcantarillas porque claro tiene que tener como un sistema de alcantarillado y en ese sistema de alcantarillado a lo mejor hay una sociedad secreta que está reuniendo a todas las personas y están intentando vender cosas que entre comillas están prohibidas como un Ralts por ejemplo que ahora no da mucho por culo pero imagínate cuando evolucione ¿qué es lo que te parece a ti? Jackster o sea la idea está muy bien ¿cómo la vas a implementar? yo te puedo dar ideas pero no te la quiero decir yo no te quiero decir yo lo que es canon y lo que no es canon quiero que tú desarrolles eso ensayo de rol si podríamos decir y si nunca jugaste a Pokémon si nunca jugaste a Pokémon quizá Gixxun Draconites no sea el juego para ti porque careces de la referencia de algo que es la mitad de la la mitad del del llamamiento de esto vamos a decir pero se podrá jugar también con alguna con alguna otra cosa pinta bien lo que planteas estará al tanto de los avances bueno chelince ok a ver si me he enterado los jugadores llegan a una ciudad y ellos se adaptan a la ciudad no al revés digamos que tú tienes que crear la ciudad y una vez llegan los jugadores los jugadores van a ver que la ciudad está llena de pequeñas mecánicas que es algo que en Daños and Dragons nunca pasaría si llegas a una ciudad a lo mejor en Waterdeep te puedo dar una lista de leyes que si no las cumples te vas a la trena pero no vas a tener una serie de modificaciones o negativos o posibilidades de mejorar determinadas cosas de tus personajes en función de si estás en el barrio alto o en el barrio pobre algo que otros juegos como Fate o como el Capitán de la Triste por ejemplo sí que tienen esa especie de mecánicas de mimetizarse con la con la con la creación de las ciudades que tienes alrededor así que yo te diría que siguiésemos desarrollando un poco esto y que a medida que hiciésemos ejemplos de personajes y ejemplos de ciudades vieses un poco como caen las piezas juntas créeme que es bastante orgánico más orgánico de lo que parece ¿cuándo es el verano de España? ¿junio? sí, junio ¿cuándo vas a dejar de especular y hacer algo en concreto? te diría que nunca pero decir que nunca sería como pues falso voy a especular voy a especular bastante pero tengo ganas de dar muchas ideas muchos temas muchas amenazas muchas caras muchos personajes y que sea cada uno que coja ese el que se vamos a decir imagine el resto me gustaría hacer un personaje severo y que sea un villano o un protector en función de la mesa de juego me gustaría hacer una ciudad en el que las leyes no están tan delimitadas como parece y que sea una dictadura corrupta a muerte o sea una especie de safe haven que diríamos sería una especie de tierra de nadie vamos a decir como tortuga la típica el típico puerto pirata en el que todo el mundo puede hacer lo que quiera en función del grupo de juego me gustaría me gustaría poner a un Pokémon pseudo legendario que sea una amenaza gigantesca y que sea una especie de leyenda que es lo único que nos puede salvar a todos o que sea una amenaza que va a venir y se va a llevar a los niños para comérselos en función del grupo de juego así que mi deber dentro de todo esto va a ser escribir una ambientación y dejarlo lo más ambiguo posible para que cada uno decida qué es lo que quiere hacer con esas herramientas si dices dejar de especular en el sentido de dar respuestas definitivas a lo que estoy diseñando entre comillas no va a pasar si te refieres a dar algo que no sea solamente ideas y ponerme a escribir determinadas cosas será a medida que tengamos unos ejemplos de personaje unos ejemplos de creación de ciudad y esta clase de historias que se irán haciendo a medida que vayamos avanzando la idea es la próxima vez hacer cuatro fichas de personaje y la idea de la próxima vez es hacer una gran ciudad que probablemente se someta a votación pero la primera será Roma porque será la más sencilla de que todo el mundo entienda ¿se evolucion por combates o solo por experiencia? por lo que tú quieras en principio si haces una campaña 100% orientada a combates por combate y estadísticamente Pokémon se sube de nivel por combate pero si estamos hablando de conjuras palaciegas y como hay conjuras palaciegas nunca hay rollo tal también podría ser que los bichos evolucionasen por también podrían evolucionar por edad vamos a decir o sea que ya sería cuestión sería cuestión de verlo una prueba de fate con otra ambientación ya preparada para que veamos cómo funciona aunque sea un one shot una prueba de fate con otra ambientación quieres decir rollo una partida fate para poder ver una partida fate pues justo en el canal creo que no tengo ninguna todas las que he hecho ha sido de hitos todas las que he hecho ha sido de hitos puros y duros así que no sabría decirte pero me lo apunto para hacer una partida fate de lo que sea de todas formas en canales como rolero y tal deberías tener lo único que rolero era muy vago y hacía cosas de fate acelerado estoy seguro no sabría decirte un canal en español que haga fate básico con el toolkit y con todas las reglas extras que nosotros sí que vamos a utilizar en Higgs un draconites así que no sabría decirte pero me lo apunto me lo apunto la próxima vez que tal haremos ejemplos con los personajes que creemos y ahí ya vas a tener un poquito para verlo en para verlo en harina y y ya veremos a ver que a ver que queda pero me lo apunto recomendación si puedes intentar leerte la guerra de las gales de julio césar describe varios pueblos y tribus y te puede dar varias ideas era una de las cosas que tenía a burbe condita la tengo ahí ya preparado para darle una releída las metamorfosis lo tengo preparado para darle una releída y la guerra de las galias era otro que tenía ganas de que tenía ganas de darle así que ya veremos ya veremos estoy también viendo muchos documentales y cosillas de estas para ver un poco bueno viendo no pero guardando muchos documentales para luego después ver tal lo que sí que digo es que no va a ser un no va a ser un juego va a ser un juego que quiero que sepa historia pero que no tiene por qué ser histórico así que si en tu mesa de juego describes una tasca en el que vas a pedir invocación vas a pedir información y cuando llegas hay gente escarciando vino, cerveza y una barra no me voy a no me voy a enfadar yo no me voy a enfadar y espero que la gente tampoco no tiene sentido tendrían que estar en bancos y en taburetes había gente en el suelo con marcas que habría hecho el tío del bar en el que estarían jugando a los dados con una especie de tabas que harían con huesos de cabra habría carne colgada y estarían preparándola para cocinarla luego después con la salsa garum ahí puesta, cerrada, preparada hermética para que se fuese pudriendo para luego después poner en el pan la gente que llegaría iría con o sea no me voy a no si en tu caso tiene barra como si pides unas patatas fritas tío yo no me voy a enfadar así que sí que intentaré que dentro de lo que es mis partidas especialmente las que haga aquí con vosotros sean lo más históricas posibles pero no voy a no voy a escribir en plan breve historia romana y hacer 10 páginas de pues intentar dar un sabor de tal veo series romanas que haya patadas veo algún documental o meteos gladiator en vena 10 veces y tirar desde ahí yo no soy historiador no me voy a enfadar con vosotros pregunta rara ¿se pueden tener híbridos Pokémon humanizados tipo Lucario? se supone que todos los tipos humanoides en este caso los de tipo lucha o los psíquicos tienen su propia agenda y son bastante más listos que los Pokémon que son reptilianos o mamíferos así que sí los Machokes o los Lucarios o lo que sea se supone que tienen una mentalidad similar a la humana aunque no puedan hablar o no al menos hablar como nosotros pensaríamos a lo mejor alguno puede hacer lenguaje de signos o algo así y todos los psíquicos son súper listos así que Cerebro Galaxia nos quieren someter muy fuerte pero eso no significa que por ejemplo un Pikachu o un Growly vayan a tener esa serie de capacidades al menos como yo lo quiero ver insisto vosotros luego después en vuestro setting haced lo que queráis dime que la Pokézofilia está mal vista y Gardevoir protegida ya veremos a lo mejor en algunos sitios está bien vista y hay gente que las tiene de concubinas esto si los Pokémon se comen tiene que haber también alguna mierda de estas no podemos hacer mucho más ¿cuándo será eso? dime que pronto Lince necesito fuerte de esto sí en principio en principio no te voy a decir que la semana que viene porque me gustaría hacerlo de crear un crear un encuentro de nivel 1 a 3 pero si vemos que no es la semana que viene será la siguiente o sea la idea es subir siempre 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 al tercer canal dos vídeos uno que sea una partida ya sea de Providence o ya sea de Dragones y Mazmorras y otro que sea de diseño de Dungeons & Dragons ojear uno de los libros de Dungeons & Dragons como hicimos con Sanazar una guía de Higgs & Draconites o sea algo que tenga que ver con rol con directos como los que estamos haciendo así que se harán los domingos por la noche así que esa es un poco la idea ya veremos cómo lo vamos implementando habrá ciudades que te requisen el Pokémon depende del tipo como si fueran armas ilegales habrá ciudades que si no vas con salvoconducto no podrás entrar con determinados Pokémon efectivamente si tú vas con un Draconite que no deberías porque no deberían ser domables pero le has sometido de alguna forma y vas por ahí y quieres entrar en un sitio no te van a dejar entrar de la misma forma que no te dejarían entrar con un guepardo en el metro pero luego después ya puedes ir lidiando como quieras que sea si es rollo un oso que tienes encadenado y es el rey de Rusia y como es el Zar tiene que venir se tiene que traer su puto oso nadie le va a decir al Zar que no puede entrar con el oso porque es el Zar pero depende un poco de tu personaje de si es noble si no es noble como llega viene con un ejército viene sin él esta clase de historias Link se puede llevar más de un Pokémon un Absol y un Eevee por ejemplo lo estoy pensando estoy pensando cómo meterlo mecánicamente porque la idea sería que fueses con dos pero o sea que fueses con uno pero a lo mejor puedes llevar uno mediano y uno pequeño en lugar de uno grande o no lo sé ya veré lo que hago lo mismo planteamos alguna mecánica para que se pueda llevar un tipo alto de Pokémon y lo miramos por las evoluciones un Pokémon de una única evolución que sea fase bebé sería fase 1 un Pokémon que esté en evolución intermedia o tenga tamaño similar al humano sería fase 2 y los Pokémon full evolucionados o que sean muy grandes sería fase 3 así por ejemplo el dragón este que parece que está hecho con Legos que no tiene ninguna evolución sería fase 3 a pesar de no tener pre-evolución ni evolución porque casaría con eso pero a lo mejor podríamos decir se puede tener un tipo 3 un tipo 2 y un tipo 1 o tres tipos 1 por ejemplo y a medida que eso pues ver un poco cómo le llevamos pero ya veríamos ya veríamos no lo sé por ahora no se me ocurre una forma buena de nivelarlo porque te duplicaría o te triplicaría la cantidad de habilidades que tienes a tu favor para poder lidiar con cosas y como ya se supone que tienes un personaje capaz y te estás poniendo otro personaje incluso más capaz que es tu Pokémon en caso de que tengas un tercero o un cuarto se nos puede ir de las manos primero en tiempo y segundo en ejecución en Dungeons solamente puedes tener un animal de compañía y si acaso puedes tener un animal de compañía y una montura y si acaso puedes tener un animal de compañía una montura y un familiar pero necesitas rollo tus acciones para ordenarles a los demás así es una forma de que el combate no se vuelva extremadamente lento y supongo que haría algo similar a esto que a lo mejor podrías llevar más pero una vez entrases en combate solamente podrías estar al tanto de uno no lo sé ya veríamos ya veríamos cómo se hace un poco pronto todavía para mirarlo ¿ya hay lista completada de los Pokémon que están y los que no o se quedó igual en el primer vídeo? de hecho la hay y no la he hecho yo o sea el compañero el amigo de Adri creo que ha hecho un PDF con toda la lista y tal que lo que le pida permiso lo que me pueda sentar mirar todo lo que ha hecho contestar su correo electrónico y le pida permiso está en el Discord así que si queréis más información comando Discord y ya me encargaré ahí de hacer como una especie de compendio para que podáis descargar las cosas o directamente ponerlo en la sala de oro no os preocupéis un manki es compañero por ser lucha con los machotes podría mirarse no lo sé los Pokémon tipo pelea no digo que vayan a odiar a los humanos pero son competencia directa así que ya veremos lo que hay y no va a ser extraño follarte o que te follen en los Pokémon de tipo pelea tienen que ser un poco pues eso como los esclavos en la antigüedad o sea que paralelismo más desafortunado bueno sí pero sí pero es históricamente muy acurate cuando comprabas a alguien era porque pensabas que esa persona era una posesión y vosotros no pensáis en los Pokémon como personas pensáis en ellos como unos animales que te entienden al hablar y son como kawaii y dicen choque choque y hacen sus cosas pues ah mírale no es un objeto pero casi pues es una forma muy accurate y no me quiero poner peta no quiero ser el típico pedorro de Pokémon promueve la violencia animal no voy a ser esa persona pero está muy bien si hacemos un paralelismo directo con lo que podría pensar un romano con un esclavo nubio por ejemplo así que será cuestión de ver será será cuestión de ver un poco como lo hacemos ya veremos Toriceus se suscribe a través de Prime muchísimas gracias bienvenido a este pequeño rincón de internet Oxelf se suscribe a través de Prime 5 meses que me dice buena noche el lince reseñador espero que algún Pokémon sea un caballo y homosexual ay tonto si probablemente si ya aunque sea por el guiñito ya veremos ya veremos como a eso pero bueno en fin Absol está si Absol creo que dijimos que le meteríamos y que tendría que ver un poco con un lore específico propio o algo así en principio quienes van a jugar un rol de Pokémon ya conocen su lore detrás esa es la cosa es curioso como la gente parece no mucha prisa porque salga esto quiero decir si se quiere hacer bien un setting con testeo y todo eso puede tardar años en salir definitivamente así que más vale tener paciencia por eso no tengo ganas como de hypear esto a muerte y decir que voy a hacer una cosa de 400 páginas super tal y prefiero que la gente que esté viendo esta clase de cosas luego después haga sus propias versiones de esto y lo pongan un hashtag o lo compartan en el discord o esta clase de historias y que esas personas vayan aprendiendo a rolear vayan aprendiendo a crear personajes y vayan aprendiendo a crear campañas a través de estas herramientas que estamos dando yo no necesito ponerme a escribir un sistema de rol tengo sistemas de roles ahí muchísimo mejores que cualquier cosa que vaya a dirigir yo o que vaya a escribir yo si quisiese algo similar a esto pero un poco más antiguo tengo puerta de instar si quisiese algo similar a esto pero que vaya rollo con tal puedo hacerme una campaña de daños and dragons en el que todo el mundo vaya con un animal si quiero algo que sea super mega igual al juego tengo tabletop united o sea no tengo que competir con nadie lo que quiero es hacer un ejercicio creativo de y si juntase esto con esto y ver que es lo que sale enseñaros a vosotros cual es mi proceso creativo y ver que podemos hacer entre todos ese es el único de mis objetivos y luego todo esto si se puede meter en un pdf y echar para que la gente lo vea bien pero en principio no es el objetivo final el tremendo pdf y de hecho si lo hiciese no lo publicaría demasiado porque si no nintendo vendría a cortarme las pelotas y estaría muy feo que nintendo viniese a cortarle las pelotas al lince lince donde decías que estaba la ficha de la ciudad quiero hacer una prueba de cómo funciona la ficha de la ciudad ahora mismo está en dresden files porque no he encontrado la ficha de ciudad genérica pero la buscaré en caso de que esté solamente en inglés la traduciré probablemente la ficha de la ciudad la tengas en no solo roll en descargas dentro de lo que es dresden files así que no solo roll buscas dresden files que es dresden como suena files y ahí en descargas tienes que tener todas las fichas fate la de personaje y la otra y ya vamos viendo cómo funciona de todas formas daré las fichas y daré la descripción a las mismas durante el próximo directo con bastante bastante seguridad lince donde decías que estaba la ficha de la ciudad los humanos van a tener magia sí pero ya veremos cómo se hace y quiero que sea rollo cazulu en el sentido de que no puedas pum bola de fuego sino que sea en plan cosas que tengan un coste tremendamente alto y ya veremos un poco cómo funciona habrá habilidades en este rol sí las proezas son 100% todas las habilidades la próxima vez crearemos a personajes y te quedará muchísimo más claro caterpie se podrá joder a rayquaza no es bastante probable que alguien le pase un pdf acerca del culto tumorista para que se vuelva canon what Gus McCartney se suscribe que hice una paella con catsup de Dayo será canon no nosotros vamos a ir a por salsa garum hecha con magicarps y vamos a ir a por tremendos marips o huelos cortados por la mitad y pues fritos en su o sea macerados en su propia leche con especias que le hemos cambiado a los chinos no va a haber no va a haber paellas con catsup lo más que voy a aceptar van a ser pizzas y alguno será un iniciado a su tiempo y hará pizzas con piña pero ya veremos eso como se integra Calígula vendrá a ser el viejo del rápidas del mundo romano me encantaría me fliparía ver ese personaje cuando lo hagamos mandadme ese personaje por favor si me gusta lo meto dentro de mi castra ya vamos a ver que tal cuál es la carne más rica para comer en este mundo no lo sé puede ser una quest súper interesante en plan cuál es la carne de Pokémon más rica y que tengas que ir por ahí a cazar con un cocinero con alguien que se dedica a esto que vaya con un Pokémon tipo fuego y un Pokémon de tipo agua para asegurarse que puede cocinar esté donde esté o un Bulbasaur que las hojas las pueda arrancar y sean romero o albahaca o algo así y que se dedique a probar diferentes cosas porque está buscando la carne más deliciosa del mundo se puede mirar se puede mirar sin ningún tipo de problema pero bueno barras elementales Pikachu Obsidiana Obsidiana conversación sería genial ver como cosas cotidianas se realizan con Pokémon como se dan los campos con un Cider o regando con Squirtles quemando rastrojos con Charmandes y Growlis ese señor está pillando ese señor está pillando por donde queremos ir yo solo quería decirte que los tipo aceros rediseñados para ser tipo diamante y al hacer Pokémon violentos de este tipo peleando por cosas del territorio habría ejércitos entrenando bajo tierra en busca de fragmentos de diamante o intentar atrapar alguno como fuerza militar posdata habrían ciudades que te requisen el Pokémon dependiendo del tipo como si fuesen armas ilegales ya hemos contestado antes y lo del diamante no sé si termino de verlo tendrías que explicar mejor como funciona pero bueno no quiero que esto se me vaya mucho más de una hora y media una horita para hablar y decir todo esto media horita para contestar dudas y ver un poco por donde vamos progresando esto es verdad la de Sirio y la de Dayo la de Sirio y la de Dayo tenemos una partida con Antiguo y Colosal se me había olvidado completamente claro claro cierto es cierto es la de Sirio y la de Dayo tío es verdad hay una partida en el canal de Antiguo y Colosal hay una partida en el canal de Antiguo y Colosal y Antiguo y Colosal es Fate básico es cierto tenéis toda la razón así que ahí lo ahí lo tenéis 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 pero bueno no sé seguiremos seguiremos hablando seguiremos mirando pero y la cocaína no creo que no va a haber no va a haber cocaína por aquí tristemente no va a haber cocaína pero ya veremos a ver qué ocurre de aquí al futuro pero bueno lo he dicho gente quedaros un poco con todo esto pensad un poco cómo funciona el tema de las mecánicas que hemos hablado y quedaros con este ejemplo para que la semana que viene os pueda hacer un tremendo roster de cuatro personas que os va a molar vamos a decir que vamos a decir que que tengo ahí alguna cosilla bastante bastante interesante guiñitos guays así que la semana que viene lo vemos y en principio relax y vamos a ver qué tal sale esto a partir de la semana que viene os dejo un hashtag para que contribuyáis con personajes a partir de que hagamos la primera ciudad os dejo un hashtag para que contribuáis contribuyéis con temas o con lo que sea y lo podáis poner ahí y que el que quiera vaya y le eche un ojo y a partir de que empecemos a abrir un poco esto a los pokémones o haremos lo mismo con los pokémones para que penséis arquetipos de algunos o veamos si podemos hacer cositas con pokédex y ya pues vamos viendo un poco qué es lo que queremos mirar insisto no es el objetivo pero para el que le guste tendrá esa sensación de comunidad y trataremos de categorizar un poco todos los aportes por tipos de pokémon o por lo que sea ya veremos muchísimas gracias por venir y nos vemos la próxima para crear cuatro personajes súper súper interesantes besitos y bye bye y ¡Gracias!